Hola y bienvenidos un día más aquí al canal, estamos el día de hoy pues con los personajes DLC para enfrentarnos a todos los personajes justamente el día de hoy así que ya vamos de una vez con el combataxo, taxo de queso y justamente pues si miren, en plan hablando un poco de lo que he llegado a jugar lo habréis visto en gameplay pero bueno ahora sí, un video especial para que fue el otro era como para hacerme chulito y tal como para, si por ese caso lo tengo que subir antes, prefiero subirlo algo así que poder subirlo antes para que ustedes lo tengáis de una vez creo que lo único que no me gustó de ese video, del video que habré subido antes es la calidad está un poco por el culo, no me gusta eso y no fue mi intención, sino que no configure bien la calculadora y entonces como, a ver si me gustó el hecho de poder jugar con los personajes pero bueno eh, sí, pues miren, Kefla un poco hablando así por encima de ella es que está muy chido, está muy chido, está muy chido jugar con el personaje o sea, es muy, dicho así, en palabras mayores es una fusión, punto, o sea, es una fusión es como, o sea, es, es, ¿saben por qué las fusiones son tan buenas de jugar? porque son dinámicas, entonces, por ejemplo, Gogeta es dinámico Gogeta es muy dinámico como personaje, Vegito también es muy dinámico como personaje plan, tú lo puedes jugar de tantas maneras que te puede encantar el personaje entonces, al jugar con Kefla, me da la sensación de yo decir oye, está muy guapo el personaje y más lo que se está haciendo hoy en día con el local de Dragon Ball o sea, me encanta sinceramente como está hecho, incluso la barrita nueva y el múltiple poder que tienen los personajes de de hacer el doble de daño para que la balanza se equilibre siempre como al final, incluso o sea, ya aquí, es como, ya actualmente el final es lo más importante si te queda un personaje y a ese otro enemigo te quedan dos puedes eliminar a los dos tan fácilmente más que si soy yo que uso mi gato no Mokui qué bueno, de verdad ahora sí, continuemos con la buena reventada aquí de una vez con nuestra querida Kefla me encanta como lo dicen, en plan Kale plus Kefla Megan Clefla o sea, tú no sabes lo ché, este personaje le van a meter, le van a bajar o sea, este personaje, o una de dos, o le bajan no sé, no sé qué van a hacer es que, si te das cuenta, le están sacando por dos personajes chetos y esto es así, esto es así le están sacando personajes chetos en plan, tú sabes jugar con este personaje o mínimo te despistas, es que revientas a un equipo entero o sea, por, o sea, primero y principal las habilidades que tiene y tampoco es tan cheto porque o sea, un jugador que se, viste, o sea aquí Gimiu me acaba de reventar, o sea, Gimiu Gimiu me reventó en poco tiempo o sea, me dio buenos golpes pero tienes que saber jugar con esos ataques empezar a hacer los combos y todo lo demás por ejemplo, combos con Broly, combos con no sé qué o sea, ya un verdadero jugador en un jugador actualmente me empezaría a hacer combos con los demás personajes o sea, me hubiese hecho ya el combo con Piccolo desde hace mucho rato y de por sí si un si él quisiera jugar, hace rato me había hecho el cambio de cuerpo y hace, uh, hace rato el cambio de cuerpo y a la verga conmigo pero o sea tampoco, no la veo tan cheta no la veo tan cheta ni tan o sea esta cheta, sí o sea, va a ser un personaje que va va a recibir nerfeo de aquí unos 2-3 días pero tampoco lo veo tan cheto o sea, no lo veo cheto cheto así de que no nerfeo de una vez si no lo nerfeo no vuelvo a jugar tampoco así o sea, es jugable y más cuando lo tengo yo y por sí también hay que pensar que como que las personas actualmente tienen esa habilidad final que es como o sea, ya, ya fíjense que en arcade o sea, estoy en arcade no estoy en un modo de juego en plan medio estoy en arcade mi mamia hasta donde me gano la vida ya van a ver incluso más adelante como en plan la vida se me va a ir bajando mucho más vamos ya para el último ư, limpi, limpi, eh, ... venga traह la canción de fondo Pe 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 pei piii... ... mi amor a ver mucho como personaje maldito te amo te amo con mi corazón Pero te tengo que rentar el día de hoy Así que, jaja Y bueno, gente ya para ir Despidiendo, creo despidiendo Estoy bien, mierda Oh, mierda, oh, mierda Oh, mierda Ahí está Oh, oh Bien, ya aquí se va a notar La elevada de poder, o sea Miren como ya están empezando a usar Los intercambios O sea, los intercambios deben empezar a usar No hay problema en eso Ya a mí no sé Ya para cuando hubiese reventado un personaje Como por ejemplo En una de las partidas No creo que esté tan cheta O sea, es el nerfeo sí Cheta, cheta Cheta, chetísima, no No sé si bien Pero sí creo que me van a obligar a sacar a Con que también, una vez Hoy, creo Pero Pero sí me gusta O sea, me encanta mucho el personaje No sé si se convierte en un mid Porque al fin Ahí está, los dije O sea, yo voy a recibir ese ataque Y me muero, o sea Que ya aquí Ya aquí se nota cuando los bugs Empiezan a A usar el cerebro Y atacarme Sin piedad O sea Y no es por nada Sino por Super Buu Que Super Buu Que los personajes chiquitos En plan Están Esos si están rotos Esos si están rotos Y se merecen una buena elerfiada O sea No sé Igualmente Gogeta requieren Nada, Gogeta O sea, es que miren Ya me van a matar a Gogeta Como Cuando un personaje sabe jugar Es que no hay madres Que venga y diga Nerfeo Como no hay madres Que venga y diga Que se requiere un buen nerfeo Para este personaje Es imposible O sea Nerfearlo bien Va a ser un pedo O sea Ya los pongo de inspección Y eso va a ser un problema O sea Venga Maldita sea Broly 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 No me muero Se lo iba a perder A ver Che me dirán Pero Deja que te mate Y no obtienes el doble de poder Ah Pero si obtengo el doble de poder Me tengo que encargar De Buu Y Buu Está siendo un problema De mucho cuidado Y miren Voy a tener que cambiar Cambiar Voy a tener que cambiar O sea Va a ser un problema No quiero perder a KD Porque al fin y al cabo ¡Clefa! Siempre escribo Clefa Kefla 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 No me muero Menos mal Menos mal Que a la IA No se le puso Ni se le cruzaron Los cables De decir Oye Voy a dejar de último A Super Buu Ah no A Kick Buu Para Que Para que Este destruya Menos mal Que la IA No se le pasó Por los cables Menos mal O sea Pero bueno gente Espero que os haya gustado Este video Y nos vemos En tendrá Con más contenido De Dragon Ball FighterZ Y veremos Que mocks Salen de este personaje A ver que mocks Salen Así que Sin más Bye